Bueno, vamos a dar de comer a este pequeñín que tiene como 5 días. Recordar que a más pequeño es el pichón, más importante es la calidad de la papilla, por lo cual para un pichón pequeñito, pequeñito, el Néstrum o la papilla de bebés humanos en base a agua no tiene suficiente proteína y grasa, por lo cual necesitamos utilizar papilla para loros. A más grande es, menos le va a afectar la mala calidad de la papilla. Es para que lo tengáis en cuenta y en qué se va a notar, en qué va a crecer deficientemente y se va a notar en su plumaje y en qué va a tener un poco de raquitismo y que además va a ser mucho más propenso a infecciones si la alimentamos con papilla de mala calidad o calidad no suficiente. Entonces tenemos dos factores importantes que es la cantidad y la calidad, ¿de acuerdo? Y luego como os he hablado en otras ocasiones, el método es vital. Hay muchos métodos, el método de la jeringa cortada que solo utilizaremos y es funcional para pichones que están activos y sanos, si no lo van a colaborar y no van a poder comer. Y nuestro método que es para todos los modelos y estados que es sonda directa al buche. Y ahora su hermanito. El hermanito, que es mucho más pequeñito. Vemos aquí que la han pegado. Le está costando un poquito bajar el buche. Le damos su medicación. Y muy poquito porque todavía tiene. Aquí vemos el buche tiene que irse vaciando. Y por ejemplo de noche siempre tiene que aparecer vacío al día siguiente. Es muy importante que vayamos controlando la funcionalidad del buche perfecta. Y ahora ya a dormir.